Continuando con la explicación de los chicos de smate de séptimo grado, premio asistente, vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con expresiones algebraicas de una variable. Para poder explicar este tema, chicos, hay que tener presente de que a las letras que representan cantidades variantes se le llaman variables. Y también tienen que tener presente de que una expresión algebraica se le conoce como qué? Bueno, a la combinación de números, variables y operaciones. Y para poder explicar esto, pues chicos y chicas, vamos a empezar a explicar lo que es el numeral 1. Aquí lo tenemos ya en su pantalla, que dice de la siguiente manera. Escribe una expresión algebraica que responda a cada una de las siguientes preguntas. Vamos a empezar primero con el literal A, que sería, si la edad de Mario se representa con A, o sea que A, vamos a hacerlo por aquí, representa lo que es la edad de Mario. Ahora, en la pregunta que nos hacen, dicen de que cuál es la edad de su hermano, que es cinco años mayor que él. Ah, le vamos a poner aquí edad de su hermano. ¿Y cuál sería la edad de su hermano, mi asistente? Bueno, como dice, ¿cuál es la edad de su hermano? Que es cinco años mayor que él. ¿Que quién? Mayor que Mario. Y en este caso, ¿quién representa lo que es la edad de Mario? La letra A, o la variable A, como ustedes quieran llamarlo. Bueno, entonces, vamos a decir nosotros que la expresión nos va a quedar de la siguiente manera, que ustedes digan A más cinco. Y de esta forma, pues, nos quedaría la respuesta del literal A. O sea, como nos dice, ¿cuál es la edad de su hermano? Que es cinco años mayor que él. Y se está refiriendo mayor que Mario, que sería A, la edad de Mario, y los cinco años mayor que él. Y ahí tenemos nosotros la respuesta. Ahora, en el literal B, lo vamos a hacer por aquí, mi asistente, ¿qué te parece por aquí? Dice, si se compra un pantalón que vale B dólares, le vamos a poner aquí, un pantalón, un pantalón, es igual a que, bueno, vale B dólares. B dólares, B dólares representa lo que vale lo que es un pantalón. Ahora, y si dice, ¿cuál es el vuelto si se compra con un billete de a veinte dólares? Sencillo. Esa expresión nos va a quedar de la siguiente manera, que nosotros digamos, veinte, que yo pago con veinte dólares. Eso significa de que me van a dar el vuelto. O sea, esa diferencia va a ser, ¿qué? Va a ser mi vuelto. ¿De quién? De haber comprado lo que es un pantalón, que es lo que representa lo que son, que ve dólares, ve dólares. Y de esta forma me va a quedar la expresión que diga cuál es el vuelto si se compra con un billete de a veinte dólares. Y esta sería la respuesta de literal B. Y para terminar de explicar ya lo que es esta temática, vamos a continuar con el numeral dos. ¿Qué te parece? Dice, si N representa un número entero, o sea, vamos a poner nosotros que N representa que es un número entero. Es un número entero. La pregunta que nos hacen es, ¿cómo se representa el doble de ese número? O sea, que el doble de este número se representa de la siguiente expresión. Que ustedes digan, ¿dos por quién? Por N. Y esto es lo que está representando ¿qué? El doble de ese número. Y esta sería la respuesta del numeral dos. Ahora, y en el numeral tres dice lo siguiente. En el numeral tres dice, ¿cuál es el perímetro del siguiente cuadrado? Y si ustedes observan, vamos a hacerlo por aquí mi asistente. Aquí lo vamos a contestar. En este cuadrado tenemos del lado a centímetro. Y si nos dice cuál es el perímetro del siguiente cuadrado, no hay que perder de vista de que el perímetro sería la sumatoria de su contorno. Entonces, podemos decir nosotros que el perímetro va a ser igual a que ustedes digan lo siguiente. Como se trata de un cuadrado, ya ustedes saben que todos los lados son iguales. Entonces, si este lado mide a centímetro, entonces también este mide a centímetro, a centímetro, a centímetro. Entonces, vamos a sumar a más a más a más a. Estamos sumando este, 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 este. Y de esta forma vamos a obtener lo que es el perímetro. Ahora, y eso lo podemos expresar también de la siguiente forma. Que nosotros digamos perímetro va a ser igual. Si ustedes observan, se darán cuenta de que la letra A, como lo tenemos, ¿cuántas veces? Veamos, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, podemos expresarlo como multiplicándolo, ¿por quién? Por cuatro. ¿Verdad? Y de esta forma sería lo que es el perímetro del siguiente cuadrado, que va a quedar expresado de la siguiente forma. Y sería esta la respuesta. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.